En un liceo con más de 100 años en salto, el presidente del Codicen reinició las clases presenciales en primero, cuarto y sexto año de secundaria. También vuelven a las aulas este lunes los estudiantes de UTU de esos mismos niveles. En total son 178.000 estudiantes los que están habilitados a volver. Sin embargo, el Codicen reconoce que entre 10 y 15% de ellos tiene problemas para continuar estudiando. Van a haber tutorías, van a haber acompañamientos. Ya están existiendo y los vamos a acentuar con midas a fin de año. Vamos a culminar el año de una manera diferente, como lo hicimos el año pasado, con tres periodos en donde vamos a acompañar a los estudiantes con nuestros docentes y con priorizaciones curriculares y estrategias diferentes de evaluación. La directora de secundaria sostiene que se utilizará esta estrategia para quienes debo en materias de años anteriores. Por ejemplo, un alumno que está en tercero y debe de primero, o uno que está en quinto y debe de segundo, vamos a tratar de colocarles tutores en línea para que sigan pudiendo desempeñarse en tercero o en quinto y hacer unos cursos cuatrimestrales con evaluación y que implique la acreditación y de esta manera estamos estimulando que el alumno no abandone. Reconoció que en esta vuelta a clase muchos estudiantes asistirán medio horario o la mitad de los días por el protocolo sanitario, pero destacó la conexión de los estudiantes a la plataforma CREA, que en departamentos como Boloña y Salto superó el 90% de los estudiantes. En cuanto a la repetición y desvinculación, Silva dijo que los resultados de 2020 son similares a los que se obtuvieron en 2019, cuando la pandemia no existía. No es que responsabilicemos a la pandemia de los problemas que nuestro sistema educativo tiene estructurales, esto es de fracaso educativo, ya sea por desvinculación o por repetición. A eso venimos, a tratar de cambiarlos. Estamos en una situación de pandemia con medidas excepcionales, que las vamos a reiterar en el 2021, pero nuestro objetivo es cambiar de verdad. Silva también fue consultado por las faltas docentes. La enorme mayoría de los docentes cumplen, cumplen, la enorme mayoría trabaja y trabaja muy bien. Hay unos pocos en donde esa situación no acontece. Tras ellos tenemos que ir para convencerlos de que trabajar y accionar de otra manera es lo que corresponde y de lo contrario adoptar las medidas que sean necesarias para que aquellos que no hacen honor a la profesión docente no estén más dentro de un establecimiento educativo. Tanto Cherro como Silva se mostraron optimistas de que si los números de la pandemia se mantienen como hasta ahora, las clases puedan continuar sin interrupciones hasta fin de año.